Les propongo que revisemos cada una de las campañas presidenciales porque ya estamos, ya es el 2 de junio la elección presidencial. En el caso de Xochitl, Arnoldo, ¿cómo la has visto? No solo el tema de que anda poniendo sus chiclitos por ahí, sino en general que parecería estancada en las encuestas de opinión. La conocen más, pero no más no avanza. Arnoldo, ¿qué opinas? Pues mira, yo casi quiero proponerles un acuerdo aquí de buena voluntad, un pacto de civilidad, porque veo tan críticos a los aliados y patrocinadores de Xochitl con ella misma, que creo que ya no hay que echarle montón a esta pobre mujer. Hoy leía a Pablo Uriart, desesperado, pero bueno, a varios otros más, pero pues un poco el tema de que ahí no iba a pasar más que lo que está pasando. Porque a final del día, Xochitl lo que representó básicamente fue la tregua que se dieron, que probablemente no sea una tregua, sino una definición profunda, todos estos partidos políticos que perdieron el poder, que perdieron privilegios, que se lo entregaron a la Cuarta Transformación, casi casi sin que la Cuarta Transformación hiciera, o Andrés Manuel López Obrador, o el movimiento de Morena, no hiciera otra cosa que recoger el fruto de la indignación que arrastraron por, bueno, el PRI muy acumulada, casi un siglo, y el PAN en sus 12 años de gobierno. Y al no entender que ellos eran los causantes de su propia debacle, trataron de buscar a alguien que los disfrazara un poco, que les pusiera una máscara, ¿no? Y ese intento fracasó, como era muy probable que fracasara, porque nadie puede llamarse a un engaño de esa magnitud. Realmente, a mí me parece que aquí hacen falta algunos análisis profundos. Luego nuestra academia nos queda mucho a deber, porque no está precisamente muy en la coyuntura de los temas que están ocurriendo en el momento, y deberíamos tener herramientas para acercarnos ahí, que a veces a los periodistas no se nos dan tan bien por la misma cercanía del fenómeno. Pero este tema de que una importante porción de una clase media ilustrada, de universitarios, de personas que han sido críticas, por ejemplo, del PRIismo, incluso del propio PANismo, se hayan ido en banda con esta ilusión de lo que podía representar Xochitl Galvez, por el crecimiento de una animadversión al López Obradorismo. Que también habría que decir que esa animadversión también fue alimentada por el propio Andrés Manuel López Obrador, por ciertos radicalismos discursivos que le encanta hacer y que probablemente provienen de un cálculo político, del tema de llevar a todo o nada a una suma cero, pues la ruta para mantener en el poder su opción política, ¿no? Y la posibilidad de no negociar algunas cuestiones. Cuando vemos que sí ha sido muy negociador, pues lo hemos visto, por ejemplo, con grandes magnates de la industria, incluso a grado tal que uno de sus aliados como Salinas Pliego quiere todavía más, quiere abusar de su cercanía con el presidente, llevarlo más allá y sacarle otros privilegios, por ejemplo, en temas fiscales, etc. Entonces, aquí urge el tema, una vez pasado lo que cualquier cosa acaba de ocurrir en esta elección, que si la oposición política va a seguir planteando su posibilidad de seguir existiendo, pues sí se refunde, se reorganice y se replantee profundamente a dónde quiere llevar las cosas. O sea, definitivamente hay segmentos de la población, y no todos condenables, ni todos son explotadores, ni todos son conservadores, deleznables, ni mucho menos, que podrían aportar mucho y que podría establecerse un diálogo más fecundo, que es lo que nos permitiría transitar a una democracia más madura y que también, bueno, por ejemplo, observar, y entraremos en ese tema seguramente, que no todo lo que están defendiendo funciona como ellos creen, como el INE, la Corte, etc., sino que también requiere reformas profundas, y del otro lado, observar que no todo es para tirarse a la basura y que hay cosas que se pueden rescatar, mejorando muchas otras radicalmente. Pero estamos estancados en esta discusión, y entonces, pues, Xochitl Galvez se va a quedar ahí, de ello habla también, por ejemplo, este otro hilo de pensamiento que está surgiendo de invalidar la elección, de cuestionarla, de la cancha no pareja, etc., o ya esta batalla también muy abierta de que, bueno, pues, que gane Claudia, pero que Saldívar no se quede ahí, y entonces pegarle. Estamos viendo múltiples batallas. Ya no voy a mencionar el Nintendo, porque el bullying que me hace, así me cala, pero es un juego muy complejo el que está ya ocurriendo, ¿no?, ante la forma en cómo se está presentando esta elección. Entonces, pues, yo creo que Xochitl no tiene para dónde hacerse, va a mandar al carajo a estos que la han, según ella, llevado al fracaso o al estancamiento. Sí, dice que va a ser ella, y que si la quieren como ella, adelante. No dice, y si no, no, pero se deduce. O sea, si no la quieren como ella es, adiosito, Arnaldo. Pero lo peor es que ni siquiera es cierto esto. O sea, ni siquiera ella tiene la culpa de todo, ni tampoco los asesores tienen la culpa de todo. Es algo mucho más complejo. Es un modelo que naufraga y que no se da cuenta de que lo está haciendo, pero que también, como, bueno, repito esto, tendría cosas que aportar. Tendría cosas que aportar. Aquí vivimos todos, somos mexicanos. Habría que mejorar muchas de nuestras prácticas políticas en todos los sentidos. Yo creo que López Obrador y la 4T también reciben muchas herencias de las que no se han podido sacudir. Bueno, y ahora ya hablaron ustedes de los candidatos. Muchas son inoculadas en este momento por la vía de estas candidaturas de gentes que están huyendo de aquel lado. A lo mejor únicamente por el tema de que ven la derrota inminente y quieren salvarse, ¿no? Pero que no traen ningunas prácticas tampoco muy decorosas al movimiento de la Cuarta Transformación. Bueno, esto es un escenario muy complejo que creo que nos tendrá aquí discutiendo después del 2 de junio sobre estos mismos temas. Sale, Arnoldo. Temuris, ¿qué? Armamos un Comité Ciudadano de Salvamento de Xochitl. O sea, hay que hacer algo para que levante, porque se necesita una oposición que presente realmente pelea y que ayude a que haya un equilibrio de puntos de vista y que haya un debate más nutritivo, diría yo. Pero fuera de ese cotorreo, Temuris, ¿cómo ves la campaña de Xochitl y cómo ves sus perspectivas? O sea, yo soy un profundo convencido de la democracia de siempre y creo en la dialéctica de las fuerzas políticas. Creo que las izquierdas y las derechas son necesarias para mantener un debate que permita encontrar falencias e impulsar todo el carro político en su conjunto hacia adelante. Ojalá tuviéramos una oposición, una buena oposición, una buena oposición constructiva con ideas. Pero ¿cómo va a poder Xochitl crear una oposición sólida? Suponiendo que ella fuera una buena candidata, que no me parece que lo sea. Me parece que Beatriz Paredes era infinitamente mejor candidata y más capaz de articular propuestas que Xochitl. Pero bueno, suponiendo que, independientemente de Xochitl, esa alianza no podía producir, no estaba en condiciones de producir propuestas, de dar una batalla, cuando ni entre ellos mismos se toleran. Todos esos partidos se desarrollaron en competencia, en rivalidad e incluso en enemistad unos con otros. El otro día me tocó ver una pequeña manifestación de panistas. No una manifestación, era un candidato panista que andaba caminando por unas calles con panistas y había unas bandeas de periodistas. Y los periodistas se veían bastante incómodos entre los panistas. Yo imagino que todavía más incómodo sería para los panistas de toda la vida caminar con una multitud de periodistas y contra eso se creó el pan. O sea, siempre fueron enseñados a que tenían que combatir el priismo. ¿Cómo pueden estar ahí ahora? ¿Cómo pueden generar propuestas que convenzan a unos y a otros? No las tienen, no las tienen porque no hay consensos. O sea, las propuestas que estén haciendo son cosas extremadamente básicas. ¿Queremos mejor seguridad? Pues sí, todos queremos mejor seguridad. ¿Queremos agua? Pues sí, todos queremos agua. ¿Queremos más empleos? Pues sí, queremos más empleos. Eso es obvio. Ahora, ¿cómo se llega a tener mayor seguridad, más empleos o a resolver el problema del agua? Ahí no tienen acuerdo porque no están de acuerdo. Entonces, el problema es de origen y es de origen también porque es una oposición que no ha logrado hacer el estudio de por qué han perdido de una manera tan amplia, tan completa, y no lo hacen porque siguen siendo los mismos personajes, porque sigue estando Marco Cortés, Zambrano y Alito al frente de esos partidos, al frente de la oposición, cuando lo primero que tendría que haber hecho una oposición que intentara renovarse, es deshacerse de personajes como esos y buscar a otros. Es algo que, por cierto, tampoco logró hacer el Movimiento Ciudadano. El Movimiento Ciudadano tuvo la oportunidad al momento de su descalabro, Samuel, pues tuvo la oportunidad de efectivamente buscar a alguien en la ciudadanía que pudiera representar una alternativa o una esperanza para la gente. Dejaron ir esa oportunidad y agarraron a un tipo joven, pero que en realidad ya había pasado por todos los partidos en sus pocos años, había pasado por tantos partidos como políticos ya de colmillo retorcido de 70 años. Entonces, no tienen esa oportunidad. Ahora, ¿cuál es el problema? Que todos estos políticos viejos, de la vieja cultura política mexicana, que antes la llevábamos periodista, pero que en realidad se ha demostrado que está bien enraizada en todos los partidos políticos, pues todos están yendo a donde hay chance de que sigan hincando el diente, que es Morena. Y Morena los está postulando. Estaba viendo ahora a alguien en el chat que decía que en la alcaldía de Cuauhtémoc, donde estoy, no podría ganar otra vez el PAN por la experiencia de San Nicolás. Claro que eso fue terrible, pero ¿a quién nos están poniendo aquí? A una señora que ni siquiera es capaz en el debate que hubo aquí, ni siquiera es capaz de aventar sus dardos con eficacia, porque los tiene que leer, porque tiene que leer lo que prepararon los asesores. Y que lo único que heredó del papá pues es la bonita inventadura, pero nada más. O sea, condenan a esta sección tan importante del país, como es Cuauhtémoc, donde está el centro de los poderes, lo condenan a seguir atada al monrealismo, como hemos estado desde 2015. Entonces, creo que pasa una reproducción de la vieja política en Morena, y eso es lo que realmente preocupa. Bien, Daniela Pastrana, ¿qué nos dices sobre este tema de Xochitl Galvez, de sus perspectivas? Por favor. Fíjate, Julio, que yo me he dado a la tarea en estas elecciones de ir recopilando frases que me parecen muy buenas de algunas amigas analistas con las que espero hacerme algunas playeras. hay una que dijo Tere Rodríguez de la Vega aquí en tu programa que era Xochitl, la máquina de hacer votos, digo, de perder votos, ¿no? La máquina de perder votos, yo decía, me la voy a poner en una, porque me parece que define muy bien lo que ha sido esta campaña en la que todos los días parece que está compitiendo por ver cómo pierde más espacios, ¿no? Cada vez que dice algo bueno hasta a veces hasta mis hijos llegan y me dicen mira lo que dijo y no es que estén pendientes de las campañas sino que pues se enteran porque son como barbaridades, ¿no? Y luego había, ahorita estaba recordando con esto que decía Temoris y con esta idea de los partidos recordé una que decía Alina Duarte hace unas semanas que decía los partidos no son hoy y para siempre hay que trabajar para construirlos porque cualquier día puede regresar otra cosa o sea se acaban se cambian se mueven el único que no se movió durante muchísimos años fue el PRI pero pues ese es único en el mundo, ¿no? O sea, no lo general por lo general o por lo menos no es único pero sí es una causa muy 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 especial por las características que tenía pero en general los partidos tienen esa pues esa situación se tienen que se van moviendo se van modificando y van cambiando las generaciones y el PAN que conocí hoy no tiene nada que ver con el PAN de hace 30 años para nada ni sus formas de operar ni incluso ni sus personajes entonces hay que irlos construyendo y dotarlos de pues de contenido y de y de y ir no dejando que que se pierdan en en estas luchas electorales que a veces son tan de corto plazo y que al final se puede perder mucho más de lo que se va ganando y la última que tengo ya lista para hacerme mi calcomanía o playera o algo es una que le escuché a Ingrid hace tres días a propósito del debate que decía que Tawada no tiene calle decía menos calle que en Venecia me la voy a hacer también porque van definiendo la cosa que a veces nos tomamos demasiado en serio porque es importante porque es muy importante el destino y la elección más grande que cada año o cada tres años decimos que esta es la elección más grande y pues así va a seguir siendo por lo visto y es importante la disputa política pero al final de cuentas lo más importante creo yo es la concientización de la gente la politización las luchas hay que entender que hay unas luchas que vamos a poder dar en esos espacios y hay otras que tendremos que seguir dando en otros espacios por defender nuestros derechos por defender nuestra forma de vida y creo que eso es lo más importante entonces a veces también vale la pena reírse un poco de lo que hacen nuestras élites pues ahí están también ¿no? y a veces creo que 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 no debemos como asustarnos tanto porque al final de cuentas vamos a tener que seguir lidiando con ellos lo que sí y lo que sí antes de que se no se malentienda lo que quiero decir sí creo que hace poquito escuché o leí más bien un texto en el que decía que si no podemos elegir el terreno del juego es decir nosotros no somos los dirigentes de los partidos como para decidir cuáles son las reglas ni qué candidatos ni nada por lo menos sí tenemos que tener el derecho de elegir quiénes son los mejores adversarios para dar las batallas y ya en ese título los más sanguinarios no los entonces para mí sí las derechas las ultraderechas nunca van a ser opción para tenerlos como de adversarios con los otros puedes seguir dando batallas pero con estos grupos que a veces tienes que están diseñados o organizados para generar odio pues no hay mucho que hacer entonces lo ideal es tratar de no elegir a esas opciones porque luego te cierras tú también los espacios para otras batallas bien antes de terminar esta etapa déjenme decirles que es decir lo relacionado con Xochitl Galvez déjenme comentarles que Julián Macías Julián Macías que es especialista en asuntos de redes sociales y temas conexos publicó este tweet miren dice nuevo fallo en el troll center de Xochitl más de 26 mil cuentas publican más de 100 mil tweets con el hashtag equivocando su nombre y ahí está perdón Xochitl Xochitl sí sí Xochitl Xochitl y dice ahí mi voto para Xochitl Xochitl además probaremos cómo estas cuentas ponen miles de tweets con las narco etiquetas y se coordinan con las personas que administran la cuenta de Xochitl buscaremos a Julián Macías hoy en la noche en la video charla astillada o bien mañana en nuestro programa del miércoles aquí mismo en Astillero Informa pero ahí está toda esa información que va poniendo que coincide con lo que nos ha dicho aquí mismo Alberto Escorcia acerca de las principales cuentas que han ido poniendo toda esa guerra enorme de narco etiquetas Xochitl Xochitl